Hola, bienvenidos al programa En la Senda. Mi nombre es Juan Manuel Estrizabal Soto, soy el director jurídico de la Concesión Pacífico III. En el programa de hoy los invito a ver un consolidado de las gestiones e intervenciones a cargo de la Concesión Pacífico III en el año 2020. Bienvenidos. El 2020 fue un año lleno de grandes aprendizajes y retos cumplidos. Un año en el que le dimos significado a las pequeñas cosas, en el que fortalecimos la esperanza y con trabajo en equipo y empatía logramos superar las dificultades que se presentaron. La Concesión Pacífico III no estuvo ajena a la situación que el mundo vivió debido a la pandemia COVID-19, pues en medio de estrictos protocolos le hicimos frente a la adversidad, reactivamos la economía, protegimos a nuestros trabajadores, continuamos con las obras viales, sociales y comunitarias, conservamos los empleos y más de 1.200 familias de la región siguieron adelante gracias a que se garantizó la estabilidad, no solo del proyecto, sino del bienestar de cada uno de los que se benefician de él. Este año nos deja grandes satisfacciones. 46 kilómetros de vías nuevas entre La Manuela y La Feliza en el departamento de Caldas, infraestructuras educativas, deportivas, culturales y de atención a los usuarios. El año 2020 fue un año de grandes retos, grandes retos para el proyecto Pacífico III, los cuales creemos que pudimos superar con la ayuda de todos nuestros colaboradores, con la ayuda de usuarios, de autoridades locales y nacionales en beneficio de nuestro proyecto. Ha sido un año en el que la unidad funcional 1, en el sector entre La Virginia y Remolinos, con sus 30 kilómetros de vía entregados hace ya dos años, donde el confort y la comodidad de los usuarios ha estado presente para cada una de las personas que utilizan nuestros servicios. En la unidad funcional 2, entre Remolinos y el kilómetro 41, son 23 kilómetros de vía, que incluyen 3 kilómetros y medio del túnel de Tesalia, que será el túnel más largo y grande del eje cafetero. Pudimos terminar con satisfacción el cale, es decir, pudimos hacer la excavación completa del túnel, estamos revistiéndolo, organizando los equipos electromecánicos, esperamos continuar con el rendimiento de trabajo que tenemos allí, para el próximo año dar grandes satisfacciones con relación a esta unidad funcional. Allí las obras a cielo abierto, que son alrededor de 19 kilómetros de vía, ya están terminadas, estamos pintando la vía, necesitamos entregar de acuerdo a nuestro contrato la vía completa para el próximo año. La unidad funcional 3, entre la Manuela e Irra, también tenemos grandes noticias que dar. En el mes de mayo habíamos entregado 27 kilómetros de vía, nos quedaban faltando 3, que estamos terminando de manera exitosa. El usuario ya puede disfrutar los 7 kilómetros de doble calzada y ver las condiciones de una vía ampliada, mejorada, que ofrece unos ahorros en tiempo y rendimientos para todos los usuarios de nuestro corredor vial. Unidad funcional 4, 16 kilómetros, entregados también este año, incluyen también el nuevo túnel de Irra, un túnel de 450 metros, incluye los puentes Cauca y Tapias, que nos generan un ahorro importante en el sector de Irra. Y en la unidad funcional 5, donde estamos concentrados hoy con los mayores esfuerzos técnicos, es una unidad funcional entre la Felisa y la Pintada de 46 kilómetros de vía, tenemos un rendimiento y un avance de obra cercano al 44%, tenemos hoy la oportunidad de trabajar con cierres programados de la vía, que sabemos que han sido también de alguna manera algo incómodos para todos los vehículos y las personas que utilizan nuestro corredor, pero que son necesarios y que creemos que con los rendimientos de la concesión van a ayudarnos mucho a terminar esta vía cuanto antes. Yo creo que este año nos ha enseñado muchas cosas, yo creo que este año como equipo de trabajo para la concesión fue un año muy bueno, pudimos mantener todos los puestos de trabajo que teníamos pre-pandemia, hoy tenemos una ejecución natural, normal de nuestro proyecto, no nos paramos, tuvimos unos rendimientos adecuados, a pesar de las adversidades hemos logrado salir adelante. Con responsabilidad social y trabajo comunitario, la concesión entregó además durante este año cuatro obras de infraestructura social y comunitaria que fueron posibles gracias al trabajo conjunto realizado con las distintas gestiones del proyecto, administraciones gubernamentales y la comunidad. Quiero también manifestar que este año en materia social tuvimos la oportunidad de entregar una cancha en el sector de Calle Larga, municipios de Rizaralda y Anserma, una cancha con todas las condiciones técnicas y deportivas para que la comunidad de este sector tan importante pueda disfrutar de esa cancha, acompañada de un parque infantil para niños. Tuvimos la oportunidad de entregar en el sector del Palo, jurisdicción de Río Sucio y de Zupía, una escuela para 30 niños, una escuela que se entregó hace unos pocos días, que cumple todas las condiciones técnicas y aquellas impuestas por el Ministerio de Educación, donde hay una mejora notable, sus padres de familia, el rector y la profesora de dicha comunidad. Estamos también entregando este año el primer museo de arqueología que entrega Pacífico III, ubicado en el municipio de El Alcázar, donde se hizo ya una entrega bastante importante. Entregamos todas las condiciones necesarias que necesita la Casa de la Cultura del municipio y la alcaldía para que podamos ir allí, informarnos, para que esto sirva para potenciar el municipio y a la concesión Pacífico III para entregarle a las alcaldías y a los municipios cercanos de nuestra vida, todos estos hallazgos que hemos encontrado en materia arqueológica. De igual manera, quisiera destacar la entrega del área de servicio cercana al sector de IRRA, en nuestra unidad funcional 3, un área de servicio donde tenemos allí un sector para hacer mecánica a vehículos, a motocicletas, un área que también ustedes podrán encontrar usuarios de la vía, la oportunidad de alimentación, tener condiciones adecuadas de viaje, de encontrar un sitio donde parquear sus vehículos y descansar. El balance al finalizar el año es positivo y qué mejor manera de hacerlo que entregándole a los diferentes grupos de interés obras viales culminadas que permiten acortar distancias, mejorar la movilidad y tener desplazamientos seguros. Para el 2021, los retos seguirán siendo mayores y estamos listos para enfrentar y terminar obras como el túnel de Tesalia, el más grande del eje cafetero. El reporte es satisfactorio, el nivel de avance de ejecución de la vía es del 86%. Estamos cerrando el año con tres unidades funcionales entregadas. Para el año 2021, los esfuerzos de este equipo de trabajo estarán concentrados en las unidades funcionales número 2 y número 5. Entre el sector de Remolinos y el kilómetro 41 esperamos entregar a más tardar para el mes de agosto del próximo año los 23 kilómetros de vía ubicados allí, incluidos los 3 kilómetros y medio del túnel de Tesalia. Creemos que va a generar un impacto tremendo para el desarrollo de nuestra región y de nuestro país, la entrega de esta unidad funcional. Por eso es clave que sigamos como vamos y que podamos cumplirle a todos para la entrega en esa fecha de estos kilómetros de vía. En segunda instancia, me parece bastante relevante continuar con las obras que estamos desarrollando entre la Feliza y la Pintada, ubicadas en la unidad funcional 5. Esperamos los primeros seis meses del año lograr entregar un número de kilómetros superior a los 20 kilómetros de vía y continuar ejecutando los 20 restantes a lo largo de los seis meses que siguen del semestre del año 2021. De igual manera, tenemos que mantener los niveles de servicio óptimos que estamos generando en la vía para beneficio de los usuarios, acabar con toda la gestión predial, culminar satisfactoriamente la gestión arqueológica y seguirle dando buenas noticias a los departamentos de Antioquia, Caldas y Rizaral. Se acaba el 2020, pero nuestros esfuerzos por hacer realidad este proyecto de infraestructura siguen cada vez más fuertes. Gracias por acompañarnos un año más en la construcción de los sueños de nuestro país. Sea esta la oportunidad para agradecerle a los grupos de interés, a los usuarios de la vía, a las autoridades y a todas las personas que nos han ayudado a gestionar este importante proyecto que beneficia a nuestra región y a toda la comunidad de los departamentos de Antioquia, Caldas y Rizaralda. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de seguir adelante y de culminar exitosamente este proyecto. De igual manera, queremos desearles a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero y venturoso año 2021. Que sea esta la oportunidad, al finalizar este año tan difícil, de reflexionar, de unirnos con nuestras familias, con nuestros seres queridos, para definir las rutas de cada uno de nosotros, los objetivos, las metas, las expectativas y de que el próximo año nos traiga muchas cosas nuevas. Para todos ustedes y sus familias, Feliz Navidad y Feliz 2021. En la senda hemos llegado al final de nuestro programa. Aprovechamos la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta luego. Aprovechamos la oportunidad para desearles una feliz Navidad.